en la época del 1600 y murieron un montón de personas, 290.000 personas, algo así, en Italia en ese momento. Y bueno, consecuencia de eso era que los médicos tenían que ir a revisarle a los pacientes y se ponían esas máscaras porque estaban todos engangrenados los pacientes, por eso se conocía como peste negra. ¿Y de qué animal venía? ¿De la rata o no? De la pulga. De la pulga, mirá vos. Y vos sabés que me hizo acordar mucho a lo que fue el COVID, que nosotros, los médicos, hace poco tiempo tuvimos que llenarnos de máscara, vestirnos, disfrazarnos y todo eso. Y digo, ¿será que habrá un festival de la peste COVID cuando seamos más grandes? Igual, veremos. Hoy tenemos, hablando de medicina, la tengo a mi doctora acá y a tu doctora también. Sí, una genia. La doctora Mayra es tigarría, la doctora es ginecóloga, obstetra y hace medicina estética y es la que me puso el chip de la juventud que le mostré el otro día. Estoy feliz, Mayra, contenta, me levanto descansadita, se me pasó ese cansancio que tenía, duermo bien, chocha la vida. Estoy esperando que pasen los cuatro meses para ir de nuevo. ¿Cómo andás, Mayra? Bienvenida. Todo bien, chicas. Un gusto estar acá, como siempre, un placer. Muy bienvenida. Vos sabés que hablábamos en esto de las conversaciones con las amigas, bueno, Flor es un poco más chica, no mucho, está ahí nomás, está rozando, con Valentina se hacen las pendex, pero no son muy jóvenes. Esto de la premenopausia, ¿no? De la menopausia. Y lo escucho cada vez más en grupos, bueno, de 44 años, con amigas que son de mi edad o un poquito más grande. Es como que la mujer, no sé si se prepara para la llegada de este momento. Vos como profesional de la salud, ¿cómo ves que nos va pasando y cómo vamos llegando las mujeres a una etapa donde hay cambios que a veces son bastante grandes, no? Sí, es cierto. Hay cambios gigantes y en realidad creo que la mayoría de las mujeres pensamos que nunca nos va a tocar y nadie se prepara para ese momento. Es como que, bueno, de repente un día empezaron las molestias, los síntomas y llegó, pero nadie se prepara para ese momento. Y sí es cierto que en la mujer hay como ciertas etapas, hablando hormonalmente, y en realidad la menopausia es simplemente el que dejamos de menstruar. Lo que pasa es que hay cambios previos y hay cambios posteriores a eso. Y los cambios no son solamente a nivel ginecológico. De hecho, Flor seguramente siempre le acuenta su parte cardiológica, pero cuando nosotros disminuimos nuestros estrógenos, también se ve alterada la función cardiovascular, se ve alterada la masa ósea, la función muscular. O sea, de hecho, uno de los grandes cambios en las mujeres que pasan la menopausia es que vienen y me dicen, ¿cómo lo mismo hago la misma cantidad de actividad física, pero no bajo o siento que estoy perdiendo músculo? Y todo eso es por las hormonas. Es como que sí, es verdad, ¿no? Uno de repente no se prepara y qué bueno que también tomar conciencia, que Mayra lo dice cuando uno va a hacer esta entrevista para el tema del chip, que te asesora, que obviamente si vos te querés poner un chip y está buenísimo si lo necesitas, si la doctora lo indica, que también acompañes con actividad física, que también acompañes con un estilo de vida, para que realmente esto sea un beneficio importante en nuestra calidad de vida, que vos lo notes, ¿no? Claro, la actividad física siempre es un más, siempre es un positivo, un en positivo, vamos a hacer el propaganda del programa, a todas las patologías, porque hablando, Mayra, de la menopausia y la enfermedad cardiovascular, las mujeres que estamos protegidas por nuestras hormonas durante nuestra edad fértil, tenemos menos riesgo de la producción de eventos cardiovasculares, hablando infarto, ACV, ¿sí? de eso, en comparación con el hombre. Cuando atravesamos esa etapa, la menopausia, nos equiparamos con el hombre de la probabilidad de tener un infarto o un ACV. Entonces, el ejercicio y la actividad física están bien siempre, siempre, porque tiene paro que ver. Sí, es un pilar. O sea, vos podés, de hecho, hacer un montón de tratamientos y tomar un montón de medicación, pero si vos no acompañas eso con tu calidad de vida, con tus hábitos, nunca es suficiente. Siempre algo falta. Mayra, ¿cómo fueron cambiando los tratamientos, por llamarlo de alguna manera? De repente, hace 20 años atrás, o 30 años atrás, las mujeres, los médicos le daban otro tipo de hormonas, ¿no? Sí, es cierto. Cambió un montón y, de hecho, hoy en día, gracias a todos esos cambios, se pueden usar los tratamientos inclusive por mayor plazo, porque también es cierto que la mujer extendió un montón su promedio de vida. Entonces, hoy en día, la mujer vive muchos más años, pero la idea es que viva bien, no que viva más y que viva mal. Y sí es cierto que antes, cuando recién se empezaron a usar, sobre todo, las hormonas para todo lo que sea terapia de reemplazo hormonal, se usaban hormonas sintéticas. Y esa es la gran diferencia. Una cosa es usar una hormona sintética, que justamente por estar manipulada en un laboratorio va a tener algunos efectos que por ahí no son los deseados. Y después tenemos las hormonas bioidénticas o biológicas, que no tienen todos esos efectos adversos porque estimulan los mismos receptores que nuestras hormonas. Pero ahí te quiero hacer un paréntesis, porque muchas veces nosotros pensamos que llegamos a la menopausia y sí o sí hay que hacer terapia de reemplazo hormonal. Y la verdad es que no es así. Hay un montón de opciones. De hecho, hoy en día se usan mucho los adaptógenos, que también son terapias naturales. ¿Los hongos? Los hongos, exactamente. ¡Ay, qué lindo! Justo quería hablar de eso. ¡Qué genia, Mayra! Porque le dije a Florencia, quiero a alguien que venga a hablar de hongos adaptógenos. Y Florencia me dijo, ¡Vos inventando cosas! ¡Siempre con ideas! ¡Locas! La grabo porque esto es para el recuerdo. Pero la verdad que... ¿Cuáles son los hongos que se pueden consumir antes de seguir avanzando, por ejemplo, para estos casos? ¿O cuál vos has probado? A ver, contame un poquito del tema, porque me interesa un montón. En realidad, en todos los adaptógenos entran mucho más que hongos. Inclusive, por ejemplo, algo que muchas veces les cuento a mis pacientes y me dicen, ¡Ay, mirá, no tenía ni idea! La cúrcuma, el jengibre, la piperina, que es producto de la pimienta. Todos esos también son adaptógenos. Y respecto a todo lo que sea función hormonal, en la mujer, por ejemplo, se usa mucho el vítex, que se extrae de una raíz que se llama angus castus. Y esa raíz activa todo lo que sea modulación hormonal, sobre todo en estrógenos. Después también se usan mucho las isoflavonas de soja, que son los derivados de la soja. Y también, obviamente, hay un montón de otro grupo de hongos, por ejemplo, la ashwagandha, el maitake, el shiitake, un montón de hongos. Todos tienen también su efecto, porque lo que tienen los adaptógenos, y que como su nombre lo dice, una vez que nosotros consumimos ese producto, va a adaptar su función a qué es lo que hay que regular en nuestro organismo. Entonces, si bien la mayoría, por ejemplo, todo eso es la ashwagandha, por ejemplo, que se considera que mejora mucho todo lo que sea, el nivel de energía, ¿cómo se llama esto? Ahí se me fue la palabra. Lucidez mental, no también le digo, ¿no? Lucidez mental, sí, era otra palabra. Ay, hoy no tomaste la ashwagandha, no tomamos la ashwagandha. Hoy se me fue. Los mates tenemos que ponerle al mate. No, lo que pasa es que tomamos el trajito de la caña. De la caña. Entonces, si bien mejora toda esa parte, siempre que nosotros mejoramos algo, o una función en particular en nuestro organismo, todo adentro funciona como en una cadena. Entonces, siempre una cosa va a influir en la otra y va a ir mejorando todo un poquitito. Nunca es como una única función que tiene. Esto de suplementar, ¿no? Que de repente, a partir de una determinada, como dice Mayra, suplementar, con lo que el médico nos indique, es muy bueno para sentirnos mejor. No hay que acostumbrarse a sentirse sin energía, que a veces hay personas que le pasa que están años sin energía. No tengo fuerza para entrenar, no tengo ganas de ir a trabajar. No una persona que tenga una patología grave, como por ejemplo una depresión o demás, que ya en ese caso tendría que ser, de repente, atendido por un psiquiatra, o un médico que trabaje clínico en función a eso. Sino esto que a veces nos pasa a los hombres, a las mujeres que estamos en momentos que estamos como medios bajos de energía, ¿no? Sí. Y una suplementación a veces nos puede ayudar a salir. El ayudín. El ayudín ahí, el empujón para salir adelante. Sí, eso es súper importante. Que muchas veces las mujeres tendemos a normalizar, bueno, ya estoy en edad de que me pase tal cosa, entonces me siento mal, pero como estoy en esa, me la banco. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, mejorar esa calidad de vida, y tenemos que saber que por más edad que tengamos, sea cual fuere, la idea es que uno siempre se sienta bien. Entonces, si hay algo que nosotros vemos, obviamente, a mí, por ejemplo, me toca mucho el tema de, mis hijos son chiquititos, estoy dando de mamar, duermo mal. Bueno, eso es una etapa. Si bien es normal que cuando una persona no duerma bien, por ahí al otro día se sienta un poquito más cansado o algo, pero tampoco normalizar y que eso dure para el resto de nuestras vidas, porque no tiene que ser así. Tenemos que sentirnos bien, ¿no? Eso que decimos siempre, ¿no? Buscarle la vuelta a estas herramientas, a los profesionales que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y también a veces a enfocarnos. Estamos como muy perdidos con muchas cosas y preguntar, no sé, preguntarte, ¿hace cuánto que no vas a tu ginecólogo y te haces un chequeo general, por ejemplo? Hay gente que no va nunca al ginecólogo. Sí, es cierto. Hay muchas mujeres que van solo cuando están embarazadas y después no van nunca más. Me miro a mí. No, yo sigo. Una vez al año, ¿no? Hacerse todos los chequeos, mamografía, papá Nicolau, estudio de sangre, como pide Mayra, completo. Yo creo que hay que encontrar a tu médico, ¿viste? A veces es difícil encontrar a una persona que te escucha, te entienda y vos puedas confesarle cosas, ¿no? Porque es como medio que ir al cura ahí cuando te toman la confesión. ¿Pero qué le confesabas? ¿Vos qué andás haciendo? ¿Andás haciendo cosas media raras? No sé, me dio como un PC. No, pero es cierto eso. No, pero sí, es cierto. Hay muchas mujeres que, por ejemplo, toda su vida fueron a un ginecólogo hombre. Sí. Y entonces de repente entran en la etapa del climaterio, la premenopausia, y no tienen ganas de tener relaciones con el marido. No se lubrican, ¿no? Y vienen y me dicen, la verdad cambié porque me da vergüenza contarle esto a fulanito. Entonces, es cierto, hay que tener una empatía. Sin duda, porque son cosas privadas y de cada uno, ¿no? A mí me preguntan después del infarto cuándo pueden tener relaciones. ¿Viagra cuándo pueden tomar? ¿Te preguntan? Tal cual, sí, sí, obvio que sí. Entonces, por ahí es un poco incómodo que un hombre, o sea, mi paciente, que es de mi paciente hace un montón de tiempo, él se siente incómodo preguntándome eso porque soy una médica mujer. Y, bueno, esas cosas uno tiene que sacárselas de la cabeza porque nosotros, los médicos, no estamos pensando en eso. O sea, nosotros estamos para ayudarle, para hacer siempre lo mejor por ustedes. Entonces, tienen que sacar esa vergüenza y contar todo. Muchas veces me pasa de que va la mujer con el hombre, ¿viste? Que la acompaña y dice, ¡decile! ¡decile qué te pasa con las cosas! Y eso repasa. Entonces, tienen que perder la vergüenza porque nosotros estudiamos para ayudarles. Y creo que ustedes, los médicos, los profesionales de la salud, trabajan desde una cosa como muy neutra, ¿no? Porque están atendiendo permanentemente una, dos, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta personas y su cabeza no está focalizada en más que tratar de solucionar ese problema y enfocar en asesorar a esa persona para que se sienta mejor o para que se sane. Y es como totalmente neutral. Los médicos son como muy neutros, ¿no? Tienen ese entrenamiento de poder escucharnos y buscar la vuelta, pero sin engancharse con lo que le está pasando al otro. Sí. Bueno, hay veces que sí pasa. O sea, como que te... Sí, uno se compromete inevitablemente por ahí. Es como de humano. O sea, somos seres humanos. ¿Son humanos? Somos seres humanos. Bueno, a mí me pasó una vez que recibí a un paciente que había hecho una endocarditis de dos válvulas, de la mitral y la órtica. Estuvo internado como tres meses ese hombre. Bueno, le hicimos la cirugía, todo eso. Y era profesor de tenis. Iba todos los días, era mi paciente todos los días, iba, hablaba. Y un día hizo una CV en frente de mi cara. O sea, me estaba hablando así. Me dice, hola, Flor. Y fue horrible. O sea, no es que yo no sentí nada bueno. No, fue horrible. Porque yo me había vinculado con ese paciente todos los días, iba, le hablaba. Y es feo. O sea, es algo que nosotros tenemos que trabajar. Porque tampoco es que nos podemos sensibilizar tanto, pero no somos unos extraterrestres para no tener emociones. Entonces es algo difícil. Es un entrenamiento también. Porque si se te pega todo, es como que uno quedaría muy lastimado, ¿no? Para encarar el día. Pero bueno, es un entrenamiento también. Igualmente en ese sentido, yo por lo menos siempre le digo a mis pacientes, también está como que antes el médico era el médico y el paciente iba y tenía que hacer todo lo que el médico decía. Así o sí. Yo siempre le digo a mis pacientes, nosotros somos un equipo. Yo hago mi parte, vos haces la tuya. Y de repente si el paciente viene y te miente o no te cuenta las cosas como son, o te esconde algo, siempre falla algo. Porque la idea es que justamente ese sea un lugar de confianza. Tal cual, un trabajo en equipo. Y por eso, como decía Flor al inicio, encontrar a alguien con quien uno se sienta cómodo, ¿no? Sí. Confiado. Es muy importante. Confiado, protegido, que sabés que está ahí, que te va a tratar de buscarle la vuelta para que te sientas mejor. Y que nada, que no nos, como dice Mayra, no nos tenemos que acostumbrar a sentirnos mal. Tengas la edad que tengas, siempre, siempre va a haber herramientas profesionales y alternativas para nada, para disfrutar esta vida que es tan hermosa y pasa tan rápido. Así que no nos dejemos para después. En nada. Tal cual. Che, yo tengo que estar cerca de mi control anual, ¿eh? Así que en cualquier momento voy a pedir turno con Mayra. Sí, tengo que retirar el resultado de mi Pau. Todos, nos hacemos todos, somos responsables. Hablando de eso, los que se van a hacer los estudios y nunca retiran los resultados. Ay, yo soy re así. Pero qué barbaridad. O sea, así tengo las pilas de las ergometrías. Y si no agarro y tiro. Ni igual. Salió bien, te mandan por WhatsApp. Sí, salió bien. Olvídate, se nos vuelve nunca más a retirar el resultado. O si no, a mí me pasa que vienen a hacerse el Pau de este año y ahí me traen el resultado del Pau del año pasado. Sin nervios. Menos mal que estaba todo bien, les digo. Huguito, ¿querés ponernos la página de Mayra, por favor? El Instagram de la doctora. Así quien quiera pedir un turnito, consultar. Tiene este medio para contactarse con ella. Y Flor, si te parece, nos vamos despidiendo. Vamos a agradecerle a Mayra por esta hermosa visita.